¿Qué pasa chicos? Estamos en Metro Last Light, vamos a hacer un gameplay. Inicie una nueva partida, para probarlo, bueno para probarlo, como va, uy con estos FFS, vamos a probarlo y bueno, vamos a ver que podemos hacer, no tengo alas y hostia que no mates a tus puto, ¿Qué te pasa hombre? Dios, que estás como una puta cabra, Jesús Artyón, que puto, loco, Dios, míralo que está demente, Ah mira, un oscuro, míralo, ay que lindo Oh, eres pesadillo, tienes pesadillo No me extraña con lo que has pasado, escucha, tengo noticias increíbles, hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar, antes de que los atacaras con misiles Oh, que malo se oye ¿Chan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! Déjalo hombre que... Sí, Ulman, es un momento Oh, míralo Si ha sobrevivido unos... Esto es un boss ¿Qué tal que intentes hablar con él, Artyón? Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión ¿Mmm? ¡Ghan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta, no deberías ni estar aquí, te llevaré con el coronel Miller, sígueme, Artyón Ok Acárate, Artyón, te esperaré en la salida ¡Muévete, charlatán! Oye, tranquilo, oye Un fumador Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta Pero tú mismo, eh Ojo, mi encendedor A ver Mmm... Sí, sí, para moverte, blablabla Vamos a poner musiquita Jaja, mira Qué redundantes Metro 2033 Apaguemos esto Y... Y... Ya está Aquí no... Hay mucho más que hacer Ah... Como mola esa No me deja abrirla Sí, 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 sí Para... Para ver... Sí, no sé qué Ya listo Listo, ya, mucho Ok Que la obra duró hasta la cajita de la obra Ok Ya Y... Y... Bueno... ¿Cuál no necesito a las obras? Ojalá quedó aquí Artyom fue uno de los hombres que encontró al D6 Me dieron una insignia de comando allí mismo Ah, todo un detalle Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me aceptaran en la orden Jaja Bueno, da igual Porque eres un mierda Pero bueno Yo soy Artyom Sí Perro Mira esos dos novatos Qué triste No me extraño que el coronel haya doblado la instrucción No creí que estaba en el hospital Y... Que es que tú eres... El puto amo O... Qué Míralos Ah Embecil Dios No me jodas El resto del grupo Eliminado Los pantanos son fáciles Solo hay que buscar las marcas y las banderas Y si no las van a ahogarse Hasta un niño podría hacerlo Bueno Claro Pero venga Lo que podría acabar con todo un pelotón Joder Puta Tienes que ir para tu hermano Hola Artyom Hola Bienvenido a la armería Me he enterado de que ahora eres comando Tendremos que celebrarlo con unos tragos No De momento vamos a equiparte Bueno Lo primero es lo primero Vas a necesitar una máscara de gas Sí No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas Sí Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve También hay zonas conflictivas en el metro No te olvides de los filtros para la máscara Sin ellos es muy impresionante Pero es más beneficiosa para tu salud con ellos Ahora los botiquines ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivirte en una bonita caja naranja Claro Aquí tienes tu paga adelantada del MESA Y recuerda que se te pasa en munición militar ¿Puedes utilizar la bomba para un desierto para causar más daño? No Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro Sí hombre, ya lo sé Mira todas esas balas que hermoso Dios mío Entonces no tenía nada Bueno en fin Jaja Vale Ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas Cógelas que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro A ver Los comandos suelen llevar hasta 3 armas a Artyom Si Si Dile eso a Al ma... Bueno esta escopeta me gusta Bueno primero Ligera, clásica No sé Es muy precisa Bueno vamos a leer esta Ay no Personalizar La mira Y ya está Ok Listo Listo Elegir Ahora si la escopeta Tienen un gran poder de detención a distancias cortas Pero no trates de disparar a distancia con ellos Claro Animal Bueno si vamos a ver si ¿Por qué no? Y aquí No sé Yo casi nunca cojo con escopeta Y el silenciador Vamos a coger esto Nos puede ser más útil Y aquí Aquí el rifle Asegúrate de complementarlo con un arma de corto alcance Los fusiles son buenos para atacar a grandes distancias Pero si un objetivo aparece justo detrás de ti No querrás que te piquen para más Si, si hombre Pues ya está Dirígete al campo de tiro para probar las armas Vuelve si quieres probar o dar Vuelve si quieres probar o dar Y aquí va a ser ya Eh, eh, que hace el muñeco Dispara a la cabeza Un impacto crítico ¿Se da cuenta de la diferencia? Ah, ahorita si La di ¿Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la versión de mi No sé No sé Nada, vamos a seguir Esto era solo para mostrarles Hostia Vamos a pasar de todas estas conversaciones Si 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 van a jugarlo o quieren jugarlo Deberían Parse en algunas de esas De esas conversaciones Son Son interesantes Miren ese cabello y tipo capa Miren capas de cabello Amigo Miracan Es todo un boss Mi pedido de este parece un policía de Detroit Man Vale, vamos Ajá Pueden ir más rápido Los enemas de los reyes antiguos Se llenaban con cualquier cosa Que pudieran necesitar en el más allá Parmas, Oro, Carlos Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos Para servirles incluso en la muerte Me recuerda a este bunker Dejate de gilipolleces Hostia tío Bueno, no es broma No, no es broma No, no es broma Para allá Los objetos que en el que se llamaba el conquistador a la tumba Acero frío Corceles salvajes Y tesoros ocultos Por su mano Dios que este hombre es el puto Sabe de todo Con su propia medicina ¿Khan te vas a callar o qué? Ok Ok Ah, menos... Ah, ok ¿Oí? ¿Oí que Ledznitsky hizo algo? ¿Qué pasó? Nadie lo sabe Ledznitsky estaba en el laboratorio Cuando le pasen el puerto La puerta estaba abierta Y el laboratorio revuelto Ledznitsky ya no estaba Mierda ¿Y qué había dentro? Maldita sea El coronel me va a poner a caldo por culpa del Smitsky Si aún tuviera alma seguro que me la arrancaría Bueno, me caí en esta conversación porque parar la historia Es importante Bueno, vamos Hostia Ay, mira Hay que dar un muñecos ahora Ah, ya no Eh, los de puta Hola, ¿qué va esto? Uy, no me... ¿No me empujes? Quiero ser tu amigo Igual Hansa también ¡Habra de puta! Herman, lleva a estos chicos con Miller, los han convocado Ajá Vale, vamos Yo esperaré aquí Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller Ah, ok ¿Qué nos importa eso? El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad Y si no los querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significaran que éramos incompatibles ¡Dios! Estás con un cableado distinto Pero por algún motivo Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos, estás conectado con los dos juegos Sí Sí Ha muerto gente en la exposición Tu estación de origen Hunter, el mejor de la orden puede que también esté muerto Él te enseñó esto Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán Así es la evolución Pero se lo discutiría, las leyes, ya no son las mismas Ya mira como se enciende el roces sin cerrarlo Pero bueno De acuerdo, Artyom, y tú, Khan Hola ¿Todo de lo que informar? Sí, coronel Que sea breve He localizado a un oscuro vivo en los jardines ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? ¿Por suerte? Sí ¿Por suerte? Khan, eso es una locura Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden Oye, tranquilo Hola, ¿cómo estás? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo Miren, no, sería un asesinato ¡Detenedlo! ¡Idiota! ¿Vas a volver a cometer el mismo error? Hemos terminado Escoltad a Khan fuera de aquí Artyom, es tu última oportunidad para el perdón Para librarte de tus pesadillas Verga ¿Cómo supo? Olvídate de Khan Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza Mira, Artyom Completa la misión y vuelve rápido Se acerca la guerra Y necesito a los comandos en sus puestos ¡Adelante! Ajá ¿A qué esperas? Venga, conejito Conejito, tu puta madre Si es verdad que los oscuros pueden sentirte Podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro Pero por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente O Ana tendrá dos objetivos ¿Comprendido? Si, si Ahora creemos que el Smitsky es un agente doble Pero aún no hemos comprobado quién lo es Si pasan... Si estas son notas normales, bla 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 Hay varias en los escenarios Si pasan la historia, escuchen todas las conversaciones ¿Qué te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros? Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido Vamos, conejito ¿Permitirías entrar a esas cosas en el miedo para que se vuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Puede ser Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación Mierda No se hacen tratos con el diablo Ok Eh... Igual... Bueno, en fin... Nada, todas... Pero... Vale, y yo nunca me he dado cuenta, pero tiene el mejor... Rifle que hay Ni siquiera son rifles normal No hace justo una... No se vio más alto de la antena de televisión ¡Dios! ¿Cómo está de bajito? ... sobre los jardines botánicos Calcinando los cuerpos y derritiendo metano y vidrio Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno Bueno, vamos a pasar a todo esto Bueno, vamos a pasar a todo esto Esto no es un wallthrow, sino es tan solo un gameplay Mierda Mierda, tío, es que... Que diferencia de movilidad del... Dos mil... Dos mil... Dos mil... Dos mil... Nunca en Navalnicas No sé... No sé... No haces con... con escopeta Y que no os separéis y bueno, ya esta uuuh, toma ya, toma ya, eso no hay que hacerlo pero es divertido es buena señal conejito, tal vez esta vez también haya suerte con la misión Rápido mujer, tengo todo el día ah, ya esta, uuh, hostia, vaya si, si, si ay mira los porcicos vamos pira mujer, pira todo despejado, vamos pero vale mujer que eres mas lenta que dios pareces una puta sombra dios, míralo mierda, esa cosa es rápida ajá no creo que encontremos nada serio aquí si, si, que rápido perfecto, la escalera solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre a ver, escogí si, si, si deje de mirarme el culo, no esta a tu alcance, conejito pero hostia mujer, donde mas quieres que vea no es lógica la puta cosa dios bien, llegamos echa a mi una mano toca oh dios cadáveres por aqui no recuerdo donde toca ir yo soy, uuh dios, tu mujer es dios ok se supone que tu eres inmune a su que, su influencia pero yo solo soy una chica normal no puedo entrar ve y busca la criatura dios no intenta estar a la vista para que pueda cubrirte mhm contactaremos por radio y si te arrepientes no te preocupes y lo haré yo bueno buena suerte mhm por aqui no hay nada estoy en posición te veo radiación dios asustos no, no hay nada por aqui mhm es raro que podria ver despues de tanto tiempo bueno, no importa acercate yo te veo algo de movimiento preparate a la derecha holaa no son los cunos son vigilantes mmmm ok yo me encargo ah no hay hijos de puta ahhh jodeputa tu eres la puta francotiradora no crees que seria mas logico que lo hicieras todo tu? que yo solo hiciera de carne dios no no puedo mujer no hay mas ocio sigue vivo muerto dios no uuuh que se hizo? que se hizo? toma perra ay no se ha muerto 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 muere muere puta muere muere oh puta pero que es inmortal no 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 eso dios parate que lo hemos dejado bastante limpio perra eh estas bien? si estoy perfecto eh te estas portando muy bien ay botiqui para los maricas ya ay que? yey un filtro que digo que lo vienes a unos 30 metros de tu posición a los 12 puntos dios hola hey mujer pero no se no se si si mujer ostia si no no puedo dios hay que cambiar el filtro si 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 hola ven pequeño ven que vengas que solo te quiero atrapar ostia ah aquí esta hola toma ya tu puta madre dios soy yo cuando tire los misiles no 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 ve lo que pasa el niño escapó de los misiles por eso esta vivo bla 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 y ahora y ahora pues me capturaron muy rico aun esta caliente ok oye tranquilo viejo yo pues yo solo iba a una misión la criatura que encontre en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro que penetro en mi mente y consiguió sacar lo mas profundo de mi ser dios no y estoy seguro de que me reconoció y se asustó un momento que llego toda esa gente lo capturo lo puso en jaula te pusieron en cusef nomas te dormiste un poco dios no hay que yo no sospechoso de mutación no no soy normal dos brazos dos piernas diez dedos ven lo entienden soy ciudadano de Hansa mhm cállate ya esto no es Hansa no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos oh dios y este es tu juicio si las proporciones de tu cráneo son las correctas podrás irte si no eres una abominación pura ciencia es pura ciencia te he dicho que te estés quieto y bien veamos trescientos dieciocho milímetros trescientos dos consultemos la tabla enhorabuena eres un mutante no 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 hostia hombre la rampa de la basura una pregunta fácil cual era tu misión en los jardines que te ven fascista toma toma ya voy a contar hasta tres uno viva la linea roja la camina al camarada que es por favor por favor yo hablaré hablaré pero lejos de los otros de acuerdo me matarán si me oyen lleváoslo a la segunda unidad hola por norma el imperio nos inmiscuye en los asuntos de la orden pero aquí están usted los rojos y el monstruo todos en la misma red no me gusta hable o recibirá un palazo en el cerebro no toma toma ya es el puto boss toma ten coge el cuchillo ok quedatelo así que eres de la orden yo soy de la linea roja nuestros superiores no se llevan muy bien ¿verdad? que les jodan que les jodan a todos los curritos nos tenemos que ayudar ¿no? curritos ya veo opti una cerradura por control lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborar pues si hey tu tienes un arma yo este tío tenía mira la pistola cogelada cogelada ah al menos después conseguiría balas pero bueno venga salgamos pitando de aquí mhm y luego cada uno por su lado que malo pero bueno si es cierto bien toma ya que puto asco vamos ves las tuberías ese es su plan de contingencia en caso de motino fuga no tienen mas que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas suki han aprendido bien de sus predecesoras saldremos en cuanto el ascensor se vaya adelante madre de dios había oido rumores sobre un campo de concentración verlo con mis propios ojos es viajar hay un túnel al otro lado y yo y de adelante tú sígueme un ruido nos gasearán a todos ok adelante adelante aléjate del ruido y usa las sombras son tus mejores amigas toma ya vale bueno parece que lo has pillado veamos veamos una rejilla que bajón no ha cedido ni un pelo pues nada aquí no hay salida eso ha servido eso creo entonces por dónde vamos ahora no lo sé tú eres el amo eh súbeme hasta ahí anda ok ok rápido hombre yo quiero subir yeeeh f shhh tak tak escucha finge que eres un puto ratoncito al suelo en nada de movimientos bruscos ahora abanacemos con cuidado mhm vayamos con cuidado eh quieto quieto tira pues dale Oh, qué bonito ¡Oh, hostia! Trauma Sí ¡Uy! ¡Es un imbécil! Toma ya, puto Bueno, una balita Sí, sí, no sé si llegó, puto hermano Que vamos a tener a todos una polla Quiero ver una cosa Ah, lo es automático Si no apagabas de una bombilla te decía que lo hiciera Hostia, ¿qué te ha pasado? Ven, hombre Te quiera matar No veo ¿Quién anda ahí? ¡Alarma! Ups Ups, sí, ups Bueno, un poco de cambio de planes Ahora sí vamos a hacerlo en serio Vete por ese lado Quizás por aquí puedas trepar Nos vemos arriba ¿Eh? ¿Qué onda ahí? Mucha mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, eres muy feo Pero, cojones Pero, cojones Hijos de puta ¿Eh? Como Dios, como a joder Pero, ¿qué pasa, tío? Vete por ese lado Quizás por aquí puedas trepar Nos vemos arriba ¿Eh? ¿Espartano? Mucha mierda Vamos a irnos Como un puta ratancita Como me ha dicho Este hombre Dios, casi que no Si, si, si Si, si, no Si, si, no Si, si, no Dios Lo miré Y no sé cómo Perdía a mi hijo Dios Y ese comerciante de Hansa Insistían que le vendiese la criatura Dijo que sería un desperdicio matarla Que pagaría mucho Así que yo solo Enseñame las balas Claro, mira No me importa compartir Es mucho para mí Pero no se lo digas al suboficial Conseguí doscientas balas Dios Eso debe ser un hijo de puta Pero bueno Oh no Es un muerto Hola Ya está Párate Bueno, aquí hay una nota Y atrasito hay un cuchillo Tengo Bueno, cuatro Madre putita Pensaba que lo teníamos cruz Si Ah, super Hostia Ah Cuchillo gratis Bueno Uy Hola Mira lo que feo Como mira No me mires Sucio Cuchillo Puff ¿Qué dice el loco? Venga Deja de esconderte ¿Es tú? Joder La próxima vez lo hablo ¿Quién coño eres? Yo Yo soy Artyom ¿Tú Te llamas? Sí Sí, sí Ahorita Miju Bien Un arma Me gusta tu reloj Ese indicador azul Mejiquito Se enciende cuando estás visible A ver Está claro que nos encontraremos Más guayas Pero si no podemos Usar el gas Nosotros sí que podremos Usarlo todo Ojalá tuviera Una granada Da igual Si no nos pasa Si Sí ¿Tú ves por el camino Inferior Yo iré por encima Para que Sí Dios ¿Qué pasa? Flip Wow No Tantas balas Me llenan De alegría Vamos a ser sigilosos Bueno Eso no fue nada Sigiloso Da igual Que los follan Es que había otro ¿No? Sí Poli Poli Bueno Las balas Son la misma mierda 20 Son 20 Son 20 Más Poguemos esto No hay más Recarguemos Tengo Ya Turutututu Ah sí Esta es mejor Eso Ahora sí Eh Enfekir algo aquí Pues Sí Esto ¡Oh! ¡Hostia! ¡Joder puta! Yo ¿Por qué no te vi? ¡Joder puta! Vamos a abrir las celdas Y ya está ¡Joder puta! Es que es un Pedazo de mí Ahí cierto Abre ¡No! Sí Uy Un traje Este no hay un traje Y ya está Vamos a dejar hasta aquí Yo creo Bueno Ay Ay Dios Bueno Fue un entretenido Gameplay Como ya dije Si les gustó Pues Comprenlo Descarguenlo O lo que sea Bueno Eres un tío duro Sí No me extraña Que te notaran Comandos Vamos a dejar hasta aquí Y pues bueno Esto fue Metro Last Light Sí No te jane Sí Un pequeño gameplay Y pues ya chicos Hasta luego Luego Le dalo